22 minutos para las 6 de la tarde en la República Argentina, Maga Schoarman tiene algo para contarte. Claro, para la hora del exquisito mate que te vas a tomar ahora. Claro, ahí está. Nada mejor que los productos de Brennet, los panes, los budines, las masas y las galletitas más recomendadas. Todos sus productos son elaborados artesanalmente, naturales y de bajas calorías. Para una comida rica y sana, compra Brennet en todas las dietéticas. Y para más información, Brennet.com.ar y para ventas mayoristas, tenés que llamar al 4258-8069. Ahí, ¿veso para quién? Para, eh, eh, Levy Vivi. ¿Cómo te vas a olvidar? Sí, 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 se me hizo un embrollo. Ahí está, dame dos mensajes, vamos, venga. Hola, soy Oscar González de Carapachay y quiero ir a La Peña Los Cardones. Ahí está, bien, está participando. A ver, uno más. Hola, buenas tardes, mi nombre es Walter López, llamo para participar porque quiero ir a La Peña Los Cardones. Bien, eh. Soy José C. Paz, muchas gracias. Mirá que bien, eh, tanto, hasta el DNI, dame, en cualquier momento. Ojo con los datos, eh, no den los datos porque se producen las estafas como la del blanqueo que nos contaba hace un rato Javier Miglino. Me voy a Brasil, allí está Gustavo Segre, el director, socio gerente de Center Group. Hola, Gus, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. ¿Cómo te va, Gus? En escucharte. Igualmente. ¿Todo bien por allá? Todo bien, viendo acá el partido, faltan cinco minutos, no, diez minutos, un poquito menos de diez minutos. Sí. Brasil está cero a cero, trata de hacer el gol, pero no sale. ¿Está Neymar? Sí. Con tráfico al sur, sí, señor, está Neymar. Está Neymar en cancha. Cancha llena. Cancha llena. Sí. Al fin una cancha llena, me estás contando. Esto es novedad, esto es título. Título de la tarde de hoy, por favor, a ver, señor director, si me pone la cortina musical que corresponde para esto. Claro. Ahí va, ya sale, pará un poquito, que esto es como en botica, pero bueno, lo tenemos, ¿eh? Listo, un, dos, tres, ahí va. Encontramos una cancha llena en Brasil, Gustavo Segre nos informa. Adelante, Gus. Sí, tenemos la cancha llena, menos mal, pero fue para ver a Brasil, ¿no? Era medio lógico, la gente quiere ir a ver cómo queda, pero vos sabés que seguimos actualizando la disponibilidad de entradas. Sí. Seguimos teniendo entradas por mañana a la ceremonia de apertura, ¿eh? Claro, hay de todo, hay de todo. Hoy se produjo, finalmente se produjo un incidente con tiros, ¿no? Con una delegación. Mira, vos te acordás que hablamos durante muchas oportunidades que el problema no estaba en el terrorismo, en la sospecha de terrorismo y sí en la criminalidad del día a día. Claro, claro. Hoy, atletas de la selección de básquet de China quedaron en el medio de un tiroteo de la famosa o tristemente célebre línea vermelia. Ah, mira. Que era la que decíamos la vez pasada, es la que une el aeropuerto internacional Tongjoving de Río de Janeiro con la ciudad de Río de Janeiro. El tiroteo fue entre las líneas vermelias y las líneas amarillas. Próximo al conjunto de comunidades, que sería lo que le dicen la favela, se llama Damaré, en la zona norte de la ciudad. El ómnibus iba con jugadores, comisión técnica, se bajaron del ómnibus y se tiraron al piso. ¿Ellos por qué habían bajado del ómnibus? No, porque... Ah, ¿el ómnibus era el que pasó por entre medio del tiroteo? Pasó. Cuando empezaron los tiroteos, automáticamente, Gus, ahí lo que hace la gente es para el auto, se baja y se tira al piso. Ah, sí. Entonces te tapa todo el tránsito, porque el que está delante se bajó, no anda. Claro. Y fue por eso que ellos se bajaron también. Bueno, ¿ilesos todos o hubo algún herido? No, no, ningún problema. Pero el tema es que me da la sensación de que tanta seguridad tendría que reforzar un poquitito más la seguridad durante la línea amarela y la línea vermelha, que son lugares que sabemos todos los que aquí vivimos que son peligrosas, muy peligrosas. Y ahora encima se agregó que, por ejemplo, en la policía civil del Distrito Federal de Brasilia, entró en huelga. Y era la que tenía que cuidar a las delegaciones de la ciudad que están allá. ¿Cómo que entró en huelga? ¿Justo ahora? Bueno, a propósito, para que le liberen los aumentos que están pidiendo. Bueno, por eso, pero digo, ¿cómo es que los dejan que entren en huelga? Cuando te amenazan la huelga, listo, ya está, toma la tuya. No, bueno, pero es que están todos los, están quebrados, los estados provinciales están quebrados. Entonces, ahora que asumió la seguridad en la policía federal. Pero no deja de ser un papelón. Claro. ¿Quién me va a cuidar? Y me voy a cuidar a Gustavo Mura. Dice, no, yo entro en huelga, no te cuido nada. Y ahí dice, bueno, entonces me cuida quién. Y no sé, ¿a quién tenemos acá? Bueno, tenemos a Gustavo Segre. Bueno, mandalo, porque alguien lo tiene que cuidar. Es una vergüenza. Es una lástima. Bueno, Gus, ¿alguna otra hecho que sea digno de mención, que se ocurrió durante el día o que esté por pasar hoy? Sí, sí, dos. Muy rápido. La primera es que la Comisión de Investigación del Impeachment del Senado aprobó el informe. Ah, finalmente. Ahora continúa al plenario, donde se lee formalmente, esto sigue con la votación del quórum. O sea, habiendo 41 senadores genera quórum, mayoría simple de los presentes aprueba o no el informe y pasa al plenario final. Y eso debe ser entre el 22 y el 26 de agosto. Y la otra interesante es que hoy se hacía la reunión de Marcelo Odebrecht con los fiscales para ir formalizando el final de la delación premiada. Pero te adelanto que además de Marcelo Odebrecht hay 30 ejecutivos de Odebrecht que están contando todo lo que saben. Así que se viene una bastante interesante. Bueno, seguramente eso va a dar mucha tira para cortar, ¿no? Sí, señor. Esa cantidad de ejecutivos. Gus, te mando un fuerte abrazo y gracias. Que sigan bien. Saludos a tu mamá, ¿eh? Gracias. ¿Se puso contenta con la mención que le hicimos ayer? ¿Eh? Sí, le vamos a mandar saludos a ella y a Nacha Guevara. Ahí está. Podemos juntar a todos los del mismo colegio y la misma clase. Claro, ¿por qué no? Claro. Le voy a proponer a mi mamá. Dale. Chau, hasta luego. Gustavo Segre, director de Center Group, socio gerente. Está llegando, ya llegó, mejor dicho, Ebe de Bonafini a la sede de Madres de Plaza de Mayo. Hay toda una convulsión social en torno o en de alrededor a su figura. ¿Cuál rock star está ingresando? Se la puede distinguir claramente, es visible por su pañuelo blanco. Y está, insisto, ingresando a la sede de Madres de Plaza de Mayo, haciendo algunas declaraciones poco captables por los micrófonos, porque también están los víctores de la gente que la acompaña y que la aplaude y que, en definitiva, quiere protegerla. Lo cierto y lo concreto es que está siendo dirigido hacia el lugar una ambulancia y también personal femenino de la Policía Federal para llevarla detenida. Lo que está pidiendo, lo que ha solicitado el juez Georgi es precisamente que todo el procedimiento de la detención por las buenas o por las malas de Ebe de Bonafini sea debidamente filmado. Que quede todo grabado, todo registrado. No vaya a ser cosa que ocurra un incidente, que caiga al piso, por ejemplo, y que no esté debidamente acreditado, que se cayó porque fue un tropezón, a ver si todavía alguien la empujó. Personal femenino, precisamente para que no digan que había hombres que la maltrataron. Y una ambulancia ante la eventualidad de que surja algún tipo de inconvenientes. Aparentemente la decisión judicial está firme y hasta inclusive el hecho sería para que tome, tomarle declaración hoy mismo. Si esto se prolonga en el correr de las horas, hay una disposición de quedarse, el personal judicial quedarse hasta la hora que sea conveniente. Algunos aventuraban, decían que era probable o posible que Ebe de Bonafini durmiese en una sede judicial o policial. Aparentemente no, no va a ser eso hasta la hora que sea, van a estar esperando para tomar la declaración hoy mismo a la señora. ¿Vos tenés alguna otra recomendación que hacernos, no? Sí, hoy te noto seguro. Sí, claro. ¿Cómo? Lógicamente porque estuve hablando con la gente de Autopiezas Pana. Claro, que tiene 30.000 años, 30 años en el mercado y 30.000 productos. Otra que los dinosaurios de Susana, por Dios. Tiene 30.000 productos y 30 años en el mercado. Avalen el compromiso que tiene con sus clientes. Pero imaginate, Tani Pan es un genio. Sí, claro. De Autopiezas Pana. Pero es más joven que lo que vos dijiste. Pero eso viene de la familia, vos porque no sabés. Podés visitarlos en la web en pana.com.ar o en su local minorista en Avenida La Plata, 1-9-3-3-Kilves-Oeste. Sí. O si no, llamarlos al 4-2-5-0-4-2-20. Autopiezas Pana. ¿Qué número dijiste? 4-2-4-2-5-0-4-2-20. Ahí está, claro. Autopiezas Pana. Tu socio estratégico. Beso a Dani, ¿eh? Ahí está. Que Dani es muy joven. Sí, sí, hacer el reguante, sí, como es. Dani es muy joven. Ahí está, bien, perfecto. ¿Vivos los dinosaurios, eh, Dan? Vivos. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, dale. Si en este cielo hay un dios.